Y desde el primer momento que pasó la desgracia en San Pablo Sechimehuacán, Cáritas ha estado presente. El Banco de Alimentos de Cáritas ha estado presente. Y el párroco, Padre Guillermo Campos, ha movido a sus grupos parroquiales para que los hermanos que se quedaron sin casa puedan tener acogida por otras familias, por otros hermanos, mientras ven que siguen. Y aquellos hermanos que no tienen que comer, los grupos parroquiales se han organizado para darles de comer. Las parroquias de la ciudad de Puebla se han solidarizado, se han hecho presentes. Y les agradezco de corazón el apoyo de nuestras parroquias, el apoyo de Cáritas, que es el organismo de caridad de la Iglesia Católica, a través de su Banco de Alimentos. El apoyo de los párrocos, el apoyo del párroco de San Pablo Sechimehuacán, Padre Guillermo Campos, los centros de acopio para nosotros, la Iglesia Católica son nuestras parroquias, nuestros templos. No perdamos la compasión, que es el realizar acciones en favor de aquellos hermanos que en este momento están sufriendo y que en este momento nos necesitan.